pero lo cierto es señores que ambos son muy amigos incluso antes de que Shakira conociera Alejandro Sanz y Shakira recuerdan viejos tiempos y se demuestran su gran amor en las redes sociales recientemente este jueves se ha cumplido 17 años desde el lanzamiento de te lo agradezco pero no colaboración entre la artista colombiana y el español la cual fue su segunda colaboración tras la tortura que salió en 2005 y aunque te lo agradezco pero no no contó con el mismo éxito que la tortura igual con los años y se ha convertido en una de las canciones favoritas de muchos de los fans de los dos artistas por lo que el artista Alejandro Sanz ha querido recordar este día tan importante y ha compartido una publicación con el vídeo de la canción en donde ha escrito dice que tras la tortura viene la calma en nuestro lenguaje es un te lo agradezco pero no hoy cumplimos 17 años Chaki sigamos bailando la vida y sobre todo agradeciendo aunque sea para decir que no por lo que la colombiana no ha dudado en reaccionar este emotivo mensaje de su gran amigo Alejandro Sanz y le respondió en los comentarios de la publicación me encanta esto unas cortas pero muy sentidas palabras teniendo en cuenta que Shakira se ha mantenido algo alejada de todas las redes sociales este año y esta es su primera interacción de hace varias semanas algo que hecho solamente por su gran amigo y hermano del alma como muchas veces ella misma lo ha llamado de igual manera Alejandro Sanz le ha respondido de vuelta a la barranquillera en su comentario y le ha escrito te amo demostrando una vez más el gran amor y cariño que se tienen los dos artistas quienes durante años anteriores han tenido una gran amistad y se han declarado como hermanos del alma en definitiva es una gran amistad que vale oro y que nos demuestren que los verdaderos amigos si existen pues soy mucho más feliz ahora eso siempre lo puedo adelantar por otro lado así como mencionamos antes la colombiana se ha mantenido bastante alejada de todas las redes sociales y ha intentado también mantener un perfil bajo por lo que no se le ha podido ver en las últimas semanas pero se sabe que Shakira estaría trabajando bastante en su próximo lanzamiento el cual sería su colaboración junto a la rapera Cardivi la cual según nuevas informaciones estaría saliendo el próximo mes de febrero incluso se ha podido conocer que el 2 de febrero día del cumpleaños de Shakira y de Piqué esta estará anunciando esta colaboración con Cardivi además de también estar anunciando la fecha oficial del lanzamiento de su próximo álbum por lo que se sabe que Shakira está preparando varias sorpresas y por eso ha estado un poco desaparecida pero se espera de que muy pronto esté de nuevo de regreso pero ustedes qué opinan ante todo esto qué tal les pareció el mensaje de Shakira a Alejandro Sanz te gustaría verlos juntos te estaremos leyendo en los comentarios adiós adiós adiós